Hola, ¿cómo están? Soy Maxi Petrarca de Radio Hollywood y estoy acá en Nightmares Argentina para ver la película Night Gear, la película del mítico personaje en la que se basó el juguete de Toy Story Boss, que la verdad además de eso es la película favorita de Andy y por eso le regalaron el juguete que estaba de moda en el momento. No se la pueden perder en la mejor pantalla del país. ¿Y adivinen qué? Vino acompañado de un alien. Hermoso, es hermoso. Y con la remera de Pizza Planet. Estoy acá con mi mamá, que tiene las entradas, y con el alien, que estamos bastante impacientes porque estamos esperando una fila que es eterna, pueden verlo allá atrás, para poder sacarnos fotos con el stand de Boss. Nos sacan fotos bastante profesionales, las imprimen en el momento y la verdad que es icónico. También hay lugares para sacarse fotos o con Saw o con el título de la película y con este gatito que la verdad que es hermoso. Y miren, acá hay un Boss. Acabo de salir de ver Night Gear y la verdad que me fascinó. Estoy muy feliz junto al alien de Toy Story. Mirá que tú habla. Y la verdad que se la recomiendo mucho que la vengan a ver porque emociona. Te muestra un personaje de Boss completamente diferente al de Toy Story, que tiene algunas similitudes, pero bueno, estamos hablando que Toy Story era el juguete de Andy y de acá es el guardián espacial que tiene que salvar a toda una ciudad. Tiene estrés por crédito. No se levanten de la silla hasta que termine la película y prendan las luces. No se la pueden perder y vengan a IMAX. Está ronroneando. ¿Le gusta? Sox, ¿eso te gusta? ¡Me gusta! Antes de irte, si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, suscríbete y anda a contarle a tus amigos y amigas. Hasta la vista, baby.